que hola amigos aquí estamos los reyes de Sinaloa muchísimas gracias por apoyarnos gracias por estar pendiente de nuestra música le enviamos un saludo a toda la gente de los diferentes estados a lo largo y ancho de la república mexicana a la gente de los Estados Unidos que siempre está al pendiente de nuestra música y aquí en México ya está a la venta un disco de 15 éxitos muchas canciones 15 rolas que a través de los años ustedes han hecho grandes ustedes han apoyado ya está a la venta en Casa Ley en Soriana y en supermercado Santa Fe así que pónganse abusados y está barato el disco para que lo adquieran y bueno vamos a irnos con esta rola deseándoles que se la pasen de lo mejor en esta semana santa y para todos los que en semana santa casi no se la van a llevar en la uva ahí les va esta rola esto se llama estoy muy joven para encontrarme tan bebido yo tomo poco pero mucho muy seguido que nuevas los reyes de Sinaloa contigo estoy muy joven para encontrarme tan bebido otro pero mucho conseguido a mi la vida de borracho me gusta me está matando eso sí pero me gusta y ya no cantan los pájaros ya no están en los árboles lunes martes y viernes yo me voy a emborrachar por el viernes y sábado yo los uso para la cruda que el domingo me dedico me dedico a descansar me dedico a descansar Y ya no me aceptan, ay cuánto saben mis cuatachos de la vida, como los quiero nada más por la bebida. Y ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles, uno en el martes y miércoles yo me voy a emborrachar. Por el viernes y sábado yo no suso pala cruda, y el domingo me dedico, me dedico a descansar. Parito y te dijeron salud, y ya estuvo suave la penúltima lechamos, con las que sirvan y luego luego nos vamos. Y estuvo suave, ya me voy, ya me despido, me estoy tomando nada más la del estribo. Y ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles, uno en el martes y miércoles yo me voy a emborrachar. Jueves, viernes y sábado yo los uso pala cruda, y el domingo me dedico, me dedico a descansar. Jueves, viernes y sábado yo los uso pala cruda, y el domingo me dedico, me dedico a descansar. ¡Gracias, saludos!